A ver, a ver, a ver... Más exes están entrando. ¿Qué? 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 ¡Ah, mira, mira! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, mira, mira, mira atrás! ¿Ese quién es? ¡Ese es el queen! ¡No mames! ¡Ay, Dios! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Es una persona que yo amo con todo mi corazón, pero yo siento que por ahí tal vez venga a vengarse. Hola. ¿Cómo estás? Ay, ay, ay. Como que lloras. Es que no pensé que me les va a venir. Ese llanto dice, ¡Ya me cayó el chagüistle! Yo realmente no sé dónde vayamos a terminar Queen y yo con todo esto. Ella ya me había anticipado que ella tenía un ex que quería mucho. No sé realmente qué pueda pasar después de esto. Mucho gusto que estás aquí. ¿Sí? Sí. Yo también. Siento que tenemos mucho que platicar. Tenemos bastante que platicar. Me da miedo a dar respeto. ¿Qué? 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 Una de las cosas que terminó mi relación con Queen fue que hubo infidelidades. Entonces espero poder limar esas perezas y que ella también la había superado. Si me traicionan, la verdad es que lo tomo muy personal y voy a tratar de vengarme. No hay nadie que conozca el pedo sobre Queen y Cédric más que yo. Vivimos juntos durante un año, hace cinco años y desde entonces hemos sido inseparables los tres. La verdad, mucho gusto. Diana, mucho gusto. Mucho gusto. Yo sé que Cédric está muy aguitado con Queen por todo lo que le hizo durante la relación y viceversa. Sé que Cédric viene con todo. Iniciación. Ok, ok, ok. ¿Cuál es la iniciación? Aquí tienes una pulsera. Y tienes que darle un beso. ¿Quién tiene la pulsera? ¿Quién tiene la pulsera? A la persona que tenga esta pulsera. ¡Aldo! ¡Aldo! No me imaginé que mi primer beso fuera con un hombre en la villa. Un gustazo, carnal. Gustazo, carro. Pero, pues bueno, Aldo es guapo, lo puedo admitir. Ahora te vas a besar con la persona que más te parezca guapa y el menos guapo guapa. Creo que la verdad hay bastante de dónde escoger. Hay bastante variedad. Se ven bastante bien todas. A ver, Diana. Es de diez segundos. Bravo, Dianita. Aplicando tácticas de inteligencia sin violencia. No. No, ya, 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 ya. Ajá. Sí me molestaría que Diana se metiera ahí. Yo ya la vi muy encimosa, con ganas de opacarme. Sí. Ahora el otroный rasgo. No, ya, ya. Sí me molestaría que también la mirada